Bien, y ahora vamos a tomar contacto con Gualeguaychú. Novedades en torno a lo que tiene que ver con la fuga de un preso allí. Sabina, adelante. Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la oficina del subjefe departamental de policías de Gualeguaychú porque el sábado a la noche escapó de su celda, de la celda ubicada aquí mismo, en este edificio, en la jefatura departamental de Gualeguaychú, Genaro Gutiérrez. Genaro Gutiérrez es el único imputado por el crimen de Lucas Ventancur ocurrido en junio de este año y que está próximo a ser juzgado por este hecho. De hecho, empieza el juicio el 11 ahora de diciembre. Bueno, estamos precisamente, nos ha recibido el subjefe departamental, César Primo, para darnos algunos detalles de esto que sucedió. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Sí, como bien lo dijo, tuvimos una fuga de una persona que estaba a disposición de la justicia por una causa de homicidio. Tomamos conocimiento nosotros el día sábado, alrededor de las 24 horas, de que se había evadido, había evadido los controles acá de la departamental. Así que, bueno, pusimos en alerta el operativo Cerrojo, el cual logró sus frutos y el mismo fue interceptado en el interior de un remis, en la zona donde él residía, junto a su familia, en la zona oeste acá de la ciudad. El personal de la Guardia Especial, junto con Comisaría Novena, logran interceptar este rodado, como bien lo acabo de decir, y es reducido y nuevamente conducido a dependencia acá de la jefatura. Cuéntenos, ¿cómo fue que logró fugarse? ¿Cómo fue que logró salir de aquí? Bueno, eso es materia de investigación. Se informó a la justicia y también hemos dispuesto una investigación policial interna, un sumario para determinar la forma, la circunstancia, a ver qué es lo que ocurrió esa noche. Y, bueno, aportar todo el material, las cámaras de seguridad con que cuenta acá la jefatura, en materia de análisis, por eso no quiero andar en detalles para no entopecer la investigación. Bueno, ¿nos puede contar qué características tiene la celda donde son alojadas las personas que están a disposición de la justicia, que aún no han sido condenadas? Bueno, también no quiero, por cuestiones de seguridad, no voy a brindar cuestiones que hacen a la seguridad, no es cierto, propia de los internos y del personal que está bajo su custodia. Pero, bueno, él estaba en un sector de los calabozos, ya que había acusado un malestar, había sido examinado por el médico, había vomitado, había sido examinado por el médico, le dio la medicina y eso seguramente fue aprovechado por esta persona para emprender su vida. Bien. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que se dieron cuenta de la fuga y lograron recapturarlo? Y eso también es materia de investigación, el análisis de las cámaras nos va a permitir saber a ciencia cierta el horario de la huida. Bueno, nosotros alrededor de antes de la una de la mañana ya lo habíamos recapturado. Él, Génaro, ¿puede llegar a tener algún tipo de sanciones por esto? Y eso es propio de la investigación judicial. ¿Alguna vez había sucedido esto antes de que se fuguen de aquí? Sí, si uno retrocede, ¿no es cierto?, en el tiempo sí ha habido casos. Recientemente, digo, me refiero. No, 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 este año no hemos tenido, el año pasado creo que hubo, sí, no sé si el año pasado o el anterior, no quiero pecar, ¿no es cierto?, en cuanto al tiempo transcurrido, pero sí tuvimos una huida. Bueno, y siempre es materia de investigación y bueno, y se obtienen las sanciones disciplinarias que nuestro reglamento general de policía así lo determina. Bueno, por último, Génaro Gutiérrez, ¿ahora dónde se encuentra? Se encuentra acá alojado. Nosotros hemos cambiado el sistema de seguridad nuestro, propio de seguridad nuestro, para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, muy amable, gracias por recibirnos. Por favor. Comisario César Primo, subjefe departamental de policía de Huelehuaychú, con los detalles que puede brindar, ¿no? Está haciendo todo esto investigado, pero bueno, lo cierto es que Génaro Gutiérrez vuelve a estar a disposición de la justicia guardando el juicio por el crimen de Lucas Bentancourt que comenzará el 11 de diciembre. Volvemos con ustedes. Gracias. Muy amable. Gracias, Sabina.